China declararía la guerra en cualquier momento, ha advertido el embajador de China en Reino Unido, Shenzhen Wang. En palabras textuales realizó la siguiente declaración. La independencia de Taiwán significa la guerra inmediata, manifestó el embajador chino. En palabras textuales señaló que cualquier movimiento que viole el principio de una sola China traerá consecuencias bilaterales a las naciones que lo apoyen, señaló el embajador chino. Al parecer el mundo se encuentra a las puertas de una nueva guerra, debido a que el país del norte no ha dejado de provocar a China después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Nuevas delegaciones diplomáticas de senadores norteamericanos, así como de gobernadores e inclusive países de la Unión Europea aliados al imperialismo, continúan visitando la isla taiwanesa pese a las advertencias de China. Veamos los reportes y escuchemos los análisis de cómo nos encontramos rumbo hacia una nueva guerra. ...de Estados Unidos liderados por el senador Ed Markey, realizaron un viaje a Taipei que incluyó una reunión con la presidenta de la isla Tsai Ing-wen, quien destacó que la visita demuestra el apoyo del Congreso de Estados Unidos hacia Taiwán. El viaje que duró 20 horas y que se llevó a cabo apenas 12 días después del controvertido paso por Taipei de la presidenta del legislativo Nancy Pelosi, provocó la casi inmediata respuesta de China, reanudar las maniobras militares en torno a Taiwán. Más visitas estadounidenses a Taiwán. Eric Holcomb, gobernador republicano del estado de Indiana, se reunió el lunes con la presidenta Tsai Ing-wen durante un viaje al que calificó de desarrollo económico. Actualmente enfrentamos la expansión del autoritarismo mundial. Taiwán ha enfrentado amenazas militares de China en y alrededor del Estrecho de Taiwán. En este momento, los aliados democráticos deben unirse y reforzar la cooperación en todas las áreas. Tenemos por delante más oportunidades de las que creo que ha habido nunca para seguir fortaleciendo, cultivando y alimentando esta relación. A medida que nuestras economías crezcan y se desarrollen juntas, seguiremos tratando de establecer asociaciones estratégicas con ustedes. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, a través de su portavoz, Wang Wenbin, calificó el viaje de la delegación como una intromisión de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial del país asiático. El vocero de la Cancillería aseguró a su vez que este viaje equivale a ser casomiso de las protestas y firme oposición por parte de China ante Estados Unidos. El gobernador del estado norteamericano de Indiana señala que ha llegado a Taiwán. Eso sucede en medio de la tensión entre China y Estados Unidos tras el polémico viaje de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de este mes. Varios funcionarios estadounidenses siguen visitando Taipei, PSA, el firme rechazo de Pekín. Ante estas visitas, China desde luego está realizando ensayos militares en las aguas cerca de Taiwán. Además, el Ejército Nacional tiene programadas nuevas maniobras el 22 de agosto en el mar oriental. En esta relación se suspendió ya el tráfico marítimo en las zonas de los ensayos. Asimismo, China confirmó los ejercicios militares conjuntos con Rusia en el marco del evento Uostok 2022. Desde Pekín agradecen al presidente ruso, Vladimir Putin, por el apoyo en el tema Taiwán. En paralelo, según medios estadounidenses, Estados Unidos y Corea del Sur, reanudan las maniobras militares comunes de 11 días que arrancan el mismo lunes. Pues realmente estamos en un momento muy complejo de, digamos, sacudida del orden internacional como lo habíamos conocido, como se había reacomodado después de 1992 y 2001. Y en ese contexto, pues estamos frente a una sacudida muy importante, que es la sacudida de la especie del primus inter pares o la posición básica de los Estados Unidos como eje, digamos, del gobierno global. Y en este contexto hay que recordar que, por ejemplo, desde que Xi Jinping llegó al poder en el año 2012, siempre ha planteado como un elemento fundamental de su búsqueda del poder, el replantearle el gobierno mundial. De hecho, Xi Jinping en el año 2018 se declaró presidente vitalicio de la República Popular China y en ese momento acumula tanto o más poder que el que había tenido incluso Mao Zedong dentro de la misma República Popular China. En este contexto estamos frente a una sacudida de fondo del orden internacional en un momento de crisis muy, muy importante, que incluso puede ser, puede tener impactos superiores a lo que significó la implosión de la Unión Soviética en 1992. Y obviamente, frente a la perspectiva de que para mediados de este siglo China será el poder política económica y militarmente más poderoso del mundo, pues supone un reto de fondo sobre el liderazgo de los Estados Unidos. Realmente estamos en un momento de transformación, de crisis, de crisis, digamos de dinámica global, de impacto en el cual empiezan a crear muchas preocupaciones y pocas respuestas. Profesor Patiño, hablemos de Taiwán. ¿Qué viene para ese país independiente? ¿De pronto se hable de un posible ataque? ¿Usted cree que este realmente se podría efectuar en las próximas horas? Dentro de las declaraciones que ha hecho Xi Jinping y incluso había que pensar desde Yang Zemin en la década de 1990 y luego con Hu Jintao y que había firmado Xi Jinping, China ha venido diciendo que hará todo lo necesario para la reunificación total de China bajo el principio de que hay una sola China y que en ese contexto incluso se podrían, digamos, contemplar acciones de carácter militar. En ese contexto, las acciones de carácter militar frente a China resultan ser determinantes y allí hay dos tipos de acciones que son, digamos, de alguna manera irrenuciales o, digamos, irreemplazables. Y la primera de ellas, que es una acción militar, digamos, amenazante, es el continuo ejercicio de tropas frente a las costas de Taiwán dentro de la China continental desde 2019 y los continuos ejercicios y evaluaciones de la Fuerza Aérea de la República Popular China frente a la capacidad de reacción de la Fuerza Aérea taiwanesa, que se han incrementado durante los años 2020, 2021 y 2022. En ese contexto todo pareciera ser claro para una posible invasión. De hecho, habían dos informes de inteligencia estratégica muy importantes, una de los Estados Unidos y otra de un Estado europeo, en el cual se informaba que China se preparaba para poder ejecutar una invasión militar entre 2024 y 2025. Queda la duda de si frente a esto realmente estamos en una especie de desafío que pondría a prueba la voluntad y la capacidad militar China por parte de los Estados Unidos. Y si llegado el momento, Estados Unidos en efecto se confrontaría a fondo con China por la defensa de Taiwán, teniendo claro que China y que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas directas desde 1979, desde que fueron modificadas por el gobierno de Jimmy Carter y pues en ese contexto resulta realmente un difícil tal cual va a ser el panorama. Quizás para algunos lo que ha pasado con Ucrania, que no es miembro de la OTAN, donde además las fuerzas occidentales no han puesto tropas sobre el terreno y han otorgado una especie de ayuda militar indirecta, puede ser una especie de preconización del futuro de Taiwán. Sin embargo, aquí hay que subrayar que la mayoría de la sociedad taiwanesa se declara hoy en día con deseos de tener independencia formal plena, así Taiwán hoy solo cuente con 12 o 13 países que lo reconocen en el orden internacional y exista una ambigüedad completa de entender o de saber que es Taiwán en el orden internacional. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.